¿Te gustaría publicar tu propio libro por internet? ¿O de repente ya lo tienes y si quieres venderlo por internet? Hoy te quiero compartir cuatro herramientas que te van a permitir lograrlo. En la parte de redacción, en la parte de escritura digital, necesitas utilizar herramientas sencillas y prácticas. Por ejemplo, Google Drive o Microsoft Word. Con esas opciones que tienes a través de esos programas es suficiente para el objetivo que quieres, redactar. Si bien es cierto, también hay herramientas sofisticadas como Adobe Indesign, como Corel, entre otras. En la actividad número dos, cuando estés en la etapa del diseño, ya sea de tu portada, de repente del contenido con gráficos que necesitas incorporar, puedes utilizar también herramientas sencillas como Canva o tal vez otras aplicaciones digitales que te permitan lograrlo. Porque existen herramientas avanzadas como por ejemplo en Corel, en Adobe Illustrator, en Photoshop, entre otras. Pero a veces necesitas conocimientos avanzados para que puedas utilizar esas herramientas. Como actividad número tres, necesitas utilizar herramientas que te permitan convertir tu libro de formato Word a formato PDF o a formato EPUB o a otros formatos que se necesitan para difundirlas en las distintas plataformas cuando estés en etapa de difusión. Y para esto, aquí debajo te dejo algunas herramientas para que puedas lograrlo. Y como actividad número cuatro, en etapa ya de publicación o de venta o de monetización, pues aquí hay varias herramientas. La primera, por ejemplo, si solamente quieres visibilidad de tu libro, utiliza Google Libros. Hay una opción ahí que te permite publicar tu libro de manera totalmente gratuita y cualquier persona en el mundo puede ver tu libro digital. La herramienta número dos, si tú quieres ya vender tu libro, puedes utilizar Amazon a través de la plataforma Kindle o si no también a través de Hotmart, que es la plataforma que te facilita todas las herramientas para que puedas tú vender y marketear tu libro por internet. Si has usado alguna de esas herramientas, déjame tu comentario debajo de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!